El juzgado primero promiscuo de Bosconia dictó medidas de aseguramiento en cárcel contra Olman Andrés Carrillo Vides, Romario Andrés Rueda Vides y Rafael Eduardo Saurit Hernández por su presunta participación en el asesinato del abogado Joel Luis Cabrera Ramírez ocurrido el 14 de agosto en Valledupar. En un importante avance dentro de la investigación sobre el asesinato del abogado Joel Luis Cabrera Ramírez, el juzgado primero promiscuo de Bosconia ha dictado medidas de aseguramiento en prisión para Olman Andrés Carrillo Vides, Romario Andrés Rueda Vides y Rafael Eduardo Saurit Hernández. Los tres individuos están acusados de ser los presuntos autores materiales del crimen que conmocionó a la comunidad de Valledupar el pasado 14 de agosto. Joel Luis Cabrera Ramírez, un abogado reconocido en la región por su trabajo en defensa de los derechos civiles, fue asesinado en un hecho que dejó a la comunidad en estado de shock. La investigación, que ha avanzado rápidamente, condujo a la captura de Carrillo Vides, Rueda Vides y Saurit Hernández, quienes ahora deberán enfrentar el proceso judicial desde un centro penitenciario mientras se esclarece su responsabilidad en el crimen. Aunado a ello, la señora Carolina Cristancho Triana, quien era la esposa de los CISO y quien fue testigo directo de los hechos, está en diligencia de reconocimiento llevada a cabo el día de hoy en compañía del Ministerio Público, logra identificar y reconocer al joven Olman Andrés Romario Andrés. No solo hace un reconocimiento fotográfico, sino que indica con claridad la labor que ejerció cada uno de estos en las conductas que hoy nos trae a esta diligencia. Manifestando la señora Carolina Cristancho Triana, que Romario Andrés Rueda Vides era quien iba conduciendo la motocicleta y que el joven Olman Andrés Carrillo Vides fue la persona que le disparó a su esposo. Ahora bien, respecto al joven Rafael Eduardo Saurit Hernández, junto a su cojín, al lado de la palanca del freno, se le encontró el revólver calibre 38. Es decir, esta persona tenía al parecer conocimiento de la conducta y los elementos que fueron incautados y es que el señor Rafael, el taxista, debió observar cómo se cambiaban de ropa dentro de su vehículo porque al momento que hacen el cambio de vehículo todavía llevaban la vestimenta con la que fueron descritos por la víctima y las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Pues vemos un concurso de delitos, en este caso tres delitos fueron imputados y la naturaleza de estos es lo más grave. Vemos que uno de ellos es el delito de homicidio, el cual lastimosamente le quitó la vida a un profesional del derecho, docente, persona que formaba profesionales en esta ciudad y municipios cercanos, que aportaba sus conocimientos para una buena causa a la sociedad. Fue violentado el bien jurídico tutelado más preciado y más importante como lo es la vida. Asimismo, está cumplido ese requisito del artículo 310, numeral 5, pues fue usado para la comisión de la conducta un arma de fuego, arma que no tenía permiso, ni para portarse ni tenerse, arma que fue incautada junto con unos cartuchos. El despacho encuentra a sí mismo cumplidos los requisitos del artículo 308, numeral 3, que resulte probable que los imputados no comparecerán al proceso o que no cumplirá la sentencia. Desarrollado en el artículo 312, numeral 2, por la gravedad del daño causado, y esa gravedad está dada en el arrebatamiento de la vida de una persona, donde lastimosamente, por hurtar unos bienes de propiedad de las víctimas, terminan arrebatando una vida, como ya se indicó, este es el bien jurídico tutelado más preciado, pues cualquier otro delito que se cometa puede tener un resarcimiento, o aquellos que son víctimas pueden superar cualquier situación. Pero la vida no se puede devolver, y es ese delito más grave que pueda cometerse. Aquí no se causa un daño irreparable a la víctima directa, que es el osiso, sino que se convierte en víctima todo su núcleo y entorno familiar. El señor, al conocimiento del despacho, tiene a su esposa, inclusive podría tener sus hijos. Es víctima también la sociedad al arrebatarle la vida a una persona que formaba profesionales, y que hoy a esos recintos universitarios no podrán contar con su catedrático, porque unos hechos delictivos acabaron con su vida. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.